Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Con nuestro cariñoso saludo a todos ustedes que participan en este curso de la Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe Estamos en la lección número 28 en el tema 14, la Eucaristía Sacramento de la Iglesia Cerrando el ciclo dinámico de los núcleos temáticos, entonces nos conseguimos con este tema Como se trata de núcleos temáticos interrelacionados entre sí, ya hemos venido haciendo referencia a la Iglesia que es el ámbito por excelencia donde se realiza y admira la Eucaristía Es a la vez quien ha recibido la tradición como lo dejó claramente expresado Pablo al dirigirse a los Corintios Además, Cristo la hizo su cuerpo, con lo que la Eucaristía tiene ciertamente una relación particular con el Sacramento Es también el misterio de la comunión que se comparte y conmemora en la misma Eucaristía Por eso es necesario ver ahora esa dimensión de la Eucaristía que la hace presentarse como el Sacramento de la Iglesia En primer lugar, la Eucaristía que es la Iglesia que convoca y conmemora Partiendo de la realidad concreta que define a la Iglesia, que marca su vocación para la evangelización Con la cual hace memoria que celebra la experiencia de la comunión La Eucaristía, ¿qué es Eucaristía? Vamos a recordarlo Es convocatoria, acuérdense que viene del verbo kaleo en griego Que es llamada y en el caso de la Eucaristía es una llamada en común En el caso de la Iglesia, también hecha por el mismo Jesús Para continuar su obra de salvación en el tiempo y hasta los confines de la tierra No vamos a entrar ahora en todos los aspectos de la Eclesiología Que es un tema apasionante de verdad Sino a tener presente algunos elementos o datos que nos permitan profundizar Sobre el núcleo temático que ahora nos ocupa El famoso teólogo liturgista Pérez Tena Con él podemos indicar que Jesús hizo una promesa reflejada En el capítulo 16, versículo 18 de Mateo Yo te digo que tú eres Pedro, dijo Jesús Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Jesús no habla todavía de la iglesia Todavía Pero anuncia que va a construir, va a edificar su iglesia Bueno, después de la resurrección y de la ascensión Es un texto controvertido Los reformadores protestantes no ven en él ninguna referencia Al primado de Pedro y su sucesión posterior Más bien, estamos ante un término que encuentra sus raíces En la Cajal Yahvé del Antiguo Testamento La asamblea de Dios Posteriormente en el Nuevo Testamento Habrá una profundización Y en el desarrollo de la teología y del dogma Será mejor profundizado En el Antiguo Testamento Podemos comprobar cómo la eclesía Tiene su origen en y con la alianza De hecho, como ya lo vimos al inicio del curso En la tercera lección El pueblo de Dios es la Cajal Yahvé Convocada y reunida Para rendirle el culto debido En el Nuevo Testamento Concretamente en este texto de Mateo Hay un elemento que llama la atención Jesús habla de mi iglesia El mismo Jesús anuncia que la edificará Como Yahvé constituyó su Cajal Hay otros textos del Nuevo Testamento Que hablan de la estrecha relación De la iglesia con Jesús Iglesia de Cristo Iglesia de Dios La iglesia de Dios En Jesucristo Y en esto lo podemos encontrar En Romano 16 Versículo 16 Gálata capítulo 1 Versículo 22 El primer versículo Tanto de la primera tesalonicense Como de la segunda tesalonicense En Hechos 20 Volvemos a conseguir Una mención directa A la iglesia de Cristo Cristo dice Hizo suya la iglesia con su sangre Con su propia sangre Y aquí nos encontramos Con una mención Que tiene un tinte eucarístico Jesús que adquiere La iglesia Con su propia sangre Podemos ilumbrar En estas dos expresiones Edificaré De Mateo Y que hizo suya Del capítulo 20 Versículo 28 De los Hechos La idea de la llamada Cristo hace una promesa Que cumple con su entrega pascual Convoca Llama A quienes le seguirán Para que constituyan La cajal eclesía Y se da entonces Una sustitución Nueva De lo que era antes La cajal llave Cuando Jesús dice Edificaré mi iglesia Piensa en la asamblea Religiosa Constituida Por todos los hombres Y pueblos Piedras vivas Por el bautismo Que sobreponiéndose Unas a otras Apoyadas en San Pedro Teniendo al mismo Cristo Por piedra angular Formarán La nueva Jerusalén Hay otro dato Y bien importante A tener en cuenta Cuando Jesús Hace su promesa Y la cumple Porque hizo suya La eclesía Con su propia sangre Está haciendo Referencia A la plenitud Él mismo Ha inaugurado Esa plenitud Con su entrega pascual El ya Pero todavía no Del cual hemos hablado En varias oportunidades Se manifiesta De manera peculiar En la iglesia Es la eclesía terrestre Que apunta Hacia la celeste Y como lo confesamos En el credo Ambas están en comunión Porque no son diversas Una Va hacia la otra Y esta En plenitud Espera aquella La realidad terrestre Está siendo anunciada En el edificaré Pero allí mismo Está el anuncio De lo que vendrá Ya que la ha comprado O adquirido Con su sangre Ese futuro Comienza Luego de la ascensión Con pentecostés Gracias también A la acción Del espíritu La edificación Empezará de hecho Tan pronto Como a la piedra De la glorificación Que es Cristo La piedra angular Se añadan Otras piedras Y esto será Cuando se reciba La palabra Cuando se crea En la piedra Cuando se tenga De verdad Verdad Conciencia De esto El edificaré De la promesa Por tanto Pasa a ser Una realidad En el día De Pentecostés Cuando Cristo Empieza de hecho A edificar Sobre Pedro Su iglesia En esta ocasión Pedro repite Ante la multitud Congregada El testimonio De Cristo Que en cesarea De Filipo Le mereció La magnífica Promesa Del primado Y con este Testimonio El día De Pentecostés Viene a ser El instrumento De la primera Agregación Al Señor Unas tres mil Personas Es un futuro Marcado Por el hecho Fundante De la Pascua Eso no lo podemos Olvidar En ningún momento La eclesía Será siempre Memoria De la liberación Pascual Con la nueva Alianza Que se desprende De ella A partir de Pentecostés Entonces Para poder hacer Realidad Esa memoria Se experimenta La presencia También Del Espíritu Santo Con su acción Los miembros De la eclesía Se pueden sentir Partícipes De la nueva Y perfecta Alianza Que conmemora La Pascua Del Señor En y con los Sacramentos Particularmente Con la eucaristía Así Se experimenta Lo que se hace Memoria La presencia De Cristo Al celebrarse La eucaristía La presencia De Jesús Adquiere toda Su plenitud Y comunica La eclesía La realidad De su existencia De templo Nuevo Cristo Muerto Y resucitado Es el verdadero Templo Donde reside La gloria De Dios La asamblea Convocada Por la palabra De Dios Participando De Cristo Por la oblación Y comunión Es edificada Como templo Nuevo Este templo Nuevo Santuario Es el cuerpo De Cristo La unión De los creyentes Al cuerpo De Cristo Es la unión A su cuerpo Eucarístico Ya antes De esto Y para poder Hacerlo Se ha tenido La acción Del bautismo Que nos Incorpora Nos mete Dentro del cuerpo De Cristo Es decir Nos hace Presente Dentro del cuerpo De Cristo De manera clara Y definida Es una incorporación Al cuerpo Del resucitado Por eso Podemos decir Que la eclesía Que hace la eucaristía Es la asamblea Lugar del plérome Es decir De la plenitud Donde todo se recapitula Recapitula Que es Cristo La asamblea eucarística Es entonces El sacramento De la iglesia La presencia De la iglesia Institución En la eclesía Asamblea Cultural Tiene Guardando las Fórmulas Por supuesto Una cierta analogía Con la presencia De Jesús En la eucaristía Ante todo esto Tenemos que ver La capacidad Integradora Que tiene la idea O tema De la eclesía Y comunión Que ya vimos Hace algunas semanas Atrás La asamblea No solo asiste Y recuerda Sino que ofrece Y comulga Y representa La eclesía Entra de nuevo En su misterio Al entrar En el misterio Eucarístico Al unirse Con el sacrificio Que le dio existencia Y que ella misma Ofrece Recibe lo que llamaríamos Gracia De formación Al ponerse en contacto Con Cristo Glorificado Por la recepción Del sacramento Del fragmento Del pan Recibe La gracia De consumación Ambas Ambas gracias Distinguida por nosotros Para notar diversos aspectos No son sino una sola gracia La gracia La gracia Pleromática Este es un nombre Que no se asusten Es la gracia Que nos da el pleroma Es decir La plenitud Donde todo Se sintetiza Por todo lo visto Hasta ahora La eclesía Encuentra en la eucaristía La expresión máxima De su realización Pero a la vez La eucaristía Consigue en la eclesía Su mejor forma De darse a conocer De celebrarse Y producir Sus efectos Salvíficos Recordemos Que Dios Convoca Convoca A la eclesía Que reúne Como ya lo vimos Es Dios Uno y trino Quien convoca Quien llama Quien invita A constituirse La eclesía Esta es la llamada Para convertirse En sacramento De comunión Y de salvación Como nos habla El concilio Vaticano segundo La iglesia Todavía hay algo más Ya que cada iglesia En micro La diócesis La parroquia Representa La iglesia Universal En macro Es decir En cada asamblea Pequeñita Por más pequeña Que sea Que conmemora La eucaristía Se hace presente La realidad universal Del pueblo de Dios El cuerpo de Cristo La asamblea eucarística Es la comunidad cristiana En su acto Más representativo De la comunidad De la iglesia universal No hay verdadera iglesia universal Sin representación De la asamblea eucarística Ni hay auténtica asamblea eucarística Sin representación De la iglesia universal La asamblea eucarística Es la primera y más importante Manifestación visible De la comunidad cristiana Significa La reunión De los fieles cristianos Para celebrar Eucarísticamente El misterio de salvación Esta reunión De fieles cristianos La conocemos también Como sinaxis Y generalmente Este es un texto Un vocablo Que se utiliza Para hablar De la asamblea Eucarística De la asamblea litúrgica Que celebra La eucaristía Allí es donde se siente Se experimenta La llamada de Dios A los creyentes A formar parte Del pueblo de Cristo Dios llama Y la iglesia recibe Es decir No solo asocia Los llamados Sino que manifiesta Sacramentalmente Las respuestas De cada uno Que es una respuesta Bautismal En la comunitaria Y en la eclesial Con los sacramentos La eucaristía Será entonces Una forma La más exquisita Y completa De esa respuesta Y hay una razón Ya que no se limita Solo a gestos Y ritos Se vale de esto Ciertamente Para concretar Esa respuesta Para aceptar La presencia real De Cristo De la cual ya hablamos De ese Cristo Resucitado Comprometiéndose También A proclamar Su gesta pascual Por siempre Y en comunión Con los presentes Los alejados Los de otras Pequeñas eclesías Que componen La iglesia universal Desde lo más local Hasta lo más universal La eclesía Hace real El misterio De la eucaristía Y así manifiesta Su respuesta Al Dios Que llama Todo Tiene su comienzo Como lo hemos visto Ese comienzo Está en el cenáculo Cuando la institución De la eucaristía Se hizo En el marco De la pasión Muerte Y resurrección De Jesús Esta institución Tuvo Como también Lo hemos sugerido Una dimensión Profética Que encierra El elemento También importante De la convocatoria O de la llamada Hasta los confines De la tierra Y hasta el regreso Triunfante Para la plenitud De la humanidad salvada La palabra de Jesús Acompañada De sus gestos Y de su oración Dan pleno sentido A la institución De la eucaristía Como su cuerpo Entregado Y su sangre Derramada No solamente Como una acción Profética Demostrativa De cuanto se va A realizar En el calvario Y de lo que Jesús Tiene plena Y libre conciencia Sino también Como una acción Constitutiva Que anticipa Para los discípulos Este don Que él hace Al padre De sí mismo Y que lo ofrece A los suyos Como verdadera comida Y bebida Para que se impregnen Corporalmente De él Y en el futuro Lo actualicen Con su memorial Ya hicimos ver La dimensión Trinitaria De la llamada Y convocatoria De Dios Por medio De la eucaristía Y como se hace presente También en la eucaristía En el centro De la eclesiología Eucarística Está precisamente La iglesia Como asamblea Celebrante En la que convergen Y se realizan Todas sus figuras Pueblo sacerdotal Y reino De Dios Padre Cuerpo Y esposa De Cristo Templo Del espíritu Familia Asamblea La iglesia Intensamente Vuelta al padre En actitud teologal De fe Esperanza Y amor Se siente En perfecta Comunión Con todos Los que Constituyen En el cuerpo Eclesial El nosotros La comunión De la plegaria Eucarística Expresa Esa comunión Intensa De la comunidad Que es iglesia Y ora por la iglesia En la doble expresión De la iglesia local Celebrante Y de la iglesia Universal Que representa Por otro lado La palabra Y la eucaristía No podemos olvidar Van unidas De un modo Muy Íntimo La una y la otra Se necesitan Mutuamente La eucaristía Y la palabra Constituyen El pan de vida Eterna Y como lo veremos Más adelante La celebración Eucarística Se hace En la mesa De la palabra Y de la eucaristía Ahora bien Si la eucaristía Es confocada Por y para La palabra De Dios Al hacer ambas Memorias Del designio Salvífico De Dios Estamos ante Una realidad Que une también A estos dos ejes Focales De la vida De la iglesia Y de todo creyente Es decir La memoria La palabra Hace memoria Del Dios Que se da a conocer Con su voluntad De salvación La eucaristía Hace memoria Del evento Pascual Con el cual Se da cumplimiento A esa voluntad Salvífica De parte De Dios La eucaristía Hace que La memoria De la palabra Y de la eucaristía Se siga realizando De manera real Y hasta el futuro Por eso La proclamación Del anuncio De la muerte Y resurrección De Cristo Hasta cuando Él venga Anuncio Que se sigue Manifestando En la memoria Reveladora De la evangelización De la oración Litúrgica De lo que se anuncia Por eso Ambas Palabra Y eucaristía Se conjugan En esta Experiencia De la memoria Viva Del Dios Uno Y Trino El Padre Con su voluntad De salvación Que recibe La ofrenda Eucarística Del Hijo El Hijo Que hace Realidad El designio De salvación Que se ofrece Y se da Como alimento Y el Espíritu Santo Quien ilumina A los escritores Sagrados Para que se escriba Y proclame La palabra De Dios Que el mismo Mesías Hecho carne Anuncia A los pobres De espíritu Y hace Que esa misma Palabra Se haga Realidad Sacramental En la Eucaristía Todo esto Se siente En la Eucaristía De la Eucaristía De la Iglesia Por eso hablamos Del sacramento De la Iglesia Allí se muestra Sobre todo En la celebración La conjunción De la palabra Y la Eucaristía Con un dinamismo Sacramental Que es propio La predicación Del Evangelio Como presencia De Cristo Y de su palabra Una palabra Que es la que Hace a la Iglesia La Iglesia Nace ante todo De la palabra Es Creatura Verbi Creatura Del Verbo En el soplo Vivificador Del Espíritu La Iglesia De hecho Inicia a ser Eclesía Comunidad De los convocados Por la palabra De Dios Es formada Por la palabra Proclamada Acogida Con fe Continuamente Predicada Como nos enseñan Los hechos De los apóstoles Por ello Hay también En la celebración De la Eucaristía Una presencia Inicial De Cristo Palabra En el poder Santificador Del Espíritu Por otra parte No debemos olvidar Que la comunión Se da En el amor De Dios Esta experiencia De eclesía Que ratifica La dimensión De comunión Es una experiencia De amor La palabra Y la Eucaristía Nos revelan El amor De Dios Con el cual Todos entramos En comunión Es una herencia Cierta De la cena Del Señor Con el mandato Como lo vimos Y como lo experimentamos Del mandamiento Nuevo del amor Y al servicio Con el ejemplo Concreto Del lavatorio De los pies Y con la entrega Redentora Y pascual Posterior Del Hijo De Dios Por la salvación Así La eclesía Manifiesta La comunión En el amor Con Dios Y con los hermanos Según lo veremos Un poco más tarde Por eso Agustín Va a hablar De la Eucaristía Como vínculo De caridad Ese vínculo De amor Está expresado De modo patente Y sacramental En la comunión La Eucaristía Es el momento Propicio Para estrechar Los vínculos De la comunión Para poner De manifiesto La madurez Del don Para los demás Para la escucha Recíproca Para la disponibilidad Y la concreta Colaboración Sin borrar La riqueza De los carismas Es necesario Procurar Que no se vuelvan Estériles Fuera De la comunión Más bien Por el contrario Es necesario Favorecer La acogida Recíproca Y ofrecerlos En la comunión A la creatividad Del Espíritu La Eucaristía Nos hace A la vez Uno en Cristo Y asegura La peculiar vocación De cada uno Estamos ante el misterio También de la presencia Y es una presencia Compartida En la comunión Desde este horizonte Podemos volver a insistir En ese tema De la presencia La memoria Que se hace En comunión Eclesial Nos conduce Al reconocimiento Profesión De fe Y proclamación De la presencia Viva Y real De Jesús En la Eucaristía Lo hacemos Como iglesia Compartiendo Esa presencia Lo hacemos Cada vez Que celebramos Cada vez Que lo manifestamos En las consecuencias De esa presencia Por ejemplo En la hora santa En la procesión En la visita Al santísimo Todavía más Lo manifestamos De manera Universal Hasta los confines De la tierra Además Lo hacemos Al estilo De la unidad Eucarística Ya lo hemos Repetido Varias veces Así como El pan Es uno Por la unión De miles De granos De trigo Así la comunión De la iglesia Es posible Gracias a la acción Del espíritu A pesar de que Somos muchos Somos varios Los miembros Del único cuerpo Como bien Nos lo recuerda Pablo Este mismo apóstol Nos invita A tener Los mismos Sentimientos De Cristo Lo cual es posible Ya que por el bautismo Hemos sido incorporados Metidos En el cuerpo De Jesús Y nos identificamos Con él De tal modo Que para nosotros El vivir Es Cristo En esa comunión Que nos permite Compartir La misma presencia Del Cristo Total Pléroma Plenitud Gracias al espíritu Todo lo que nos Pertenece Y distingue Se articula A favor De la unidad Una iglesia Que vive Y actúa Con un estilo Eucarístico En todo Porque vive Con los mismos Sentimientos De su Señor En el culmen De su donación Al Padre Y a los hermanos Una iglesia Totalmente sometida A la palabra De Dios Alimentada Y liberada Por esa palabra Una iglesia Que pone La Eucaristía En el centro De su vida Contempla Su Señor Y realiza Todo lo que hace En memoria De él Modelándose Con su capacidad De don Entonces Con la comunión La memoria Del evento Pascual Y todo lo que Supone la Eucaristía La iglesia Mostrará El rostro Eucarístico Que la ha De distinguir Ya lo sabemos La Eucaristía No se limita Solo al momento Ritual De la celebración Esencial Sin duda alguna Que es así Pero No se limita A ello Toda la iglesia Es manifestación De la palabra Y de la Eucaristía Por ser sacramento De comunión Y de salvación Ya que también Es el cuerpo De Cristo Así entonces Podemos descubrir Los esplendores Que brillan Desde su rostro Eucarístico Los rasgos luminosos Del rostro Eucarístico Son simplemente Los de una iglesia Que ama En el sacramento Del amor de Cristo Hasta el don De la vida De una iglesia Que cree y sabe O sea Que en la fe Posee el secreto De la vida Y de la historia Y celebra la fe Que le ha sido dada De una iglesia Que espera Y se proyecta Hacia el día del Señor De una iglesia Destinada A la resurrección Lavada De sus pecados Evangélica En sus compromisos Porque es evangelizada Y evangelizadora De una iglesia Imagen De la Trinidad Santa Hasta ahora Hemos podido Corroborar La existencia De ese Rostro Eucarístico De la iglesia Vamos a dar Un paso adelante Valiéndonos De la expresión De San Agustín Signo de unidad Y vínculo De caridad La iglesia Es sacramento De comunión Y salvación Proclama Experimenta Y ayuda A que otros También sientan Esa vivencia De Cristo Resucitado Presente Y activo En la comunidad Como el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Como el Redentor Y Liberador Por ello decimos Que es sacramento Por ello La Eucaristía Es sacramento Por ello Reconocemos La sacramentalidad De la palabra Por ello Hablamos también Del sacramento De la Pascua Liberadora De Jesús La Eucaristía Lo hemos insistido Mil y una vez Hace La iglesia Y la iglesia Hace la eucaristía Y se deja edificar Por ella Por eso Es sacramento O signo De unidad De allí Que sea sacramento De comunión Y salvación Como lo dice El Vaticano Segundo Para lo cual Se hace manifiesto Continuamente El amor De Dios Como vínculo Entre los creyentes Con él Y de los creyentes Entre sí mismos Un hermoso aporte Del concilio vaticano Es haber definido A la iglesia Como sacramento Universal De salvación En el documento Agentes divinitos Número 1 Y signo O sacramento De comunión Como lo dice En el número 1 De la Lumen Gentium Estas dos connotaciones Se hacen presentes De una manera Activa Y operante En la visión De la eucaristía Como sacramento De la iglesia La iglesia Comunión Actualiza La idea De la coinonía Con la celebración Y la teología De la eucaristía Por otra parte La iglesia Sacramento De la salvación De los hombres Se expresa Al participar De manera clara Y directa En el sacramento De la pascua Del señor La iglesia Misma Es Sacramento De salvación Por ser La primera Cooperadora En la tierra De la obra De la obra Salvífica Del Redentor Y a la vez La celebra Eternamente En la comunión De los santos Es importante Que veamos Estas dos características De manera conjunta Aunque podamos Metodológicamente Considerarlas Por separado La comunión Tiene que ver Con la salvación Y viceversa Y en la iglesia Ambas realidades Se sienten Y experimentan En la vida Y ministerio De ella Y de sus miembros La iglesia Se presenta Pues como Sacramento De comunión Por una De sus notas Constitutivas La unidad Podemos decir Que la iglesia Se muestra Como expresión De la comunión Entre Dios Y los hombres Y de los hombres Entre sí Y de los creyentes Entre sí El Vaticano Se resume Como lo decía El sínodo Especial Del año 85 Con la expresión Eclesiología De comunión Y como lo vimos Al desarrollar El primer núcleo Metemático Lo primero Que aparece Al considerar La eucaristía Esa categoría De comunión Allí Nos topamos De frente Con la identificación Eucarística De la iglesia Comunión Allí Nos topamos Con esa realidad De la unidad Si la iglesia Perdón Si la eucaristía Es el culmen De todos los sacramentos De la vida De los creyentes Y de la misma iglesia Es precisamente Por el hecho De conducir A la perfección La comunión Con el Dios Uno Y trino Está en encuentro Con el Padre Por medio del Hijo Y por la acción Del Espíritu Santo La comunión No es el punto De partida Sino un alimento Constitutivo Es cierto Al cual Se accede Gracias A la acción Pascual Del resucitado El verdadero signo De que Cristo Es el convocador Y el creador De la nueva asamblea Será Su muerte Y resurrección Era necesario Que él muriera Para que pudieran Quedar destruidas Todas las divisiones Y pudieran hacer El pueblo De la nueva alianza El misterio De la salvación De Cristo Consiste en la constitución De un nuevo pueblo Que él ha adquirido Con su sangre En la reunión De los hijos dispersos Para hacer de ellos Una asamblea La iglesia O eclesía Acuérdense muy bien Que eclesía Traduce iglesia Con la eucaristía La comunión Se consolida Y se va desarrollando Hasta conseguir La plenitud Esto lo vincula Con el hecho De la salvación Por otra parte El sacramento De la eucaristía Muestra Cómo es posible La comunión Vinculante Con el Padre Por Jesús Y con la fuerza Del Espíritu Santo Es una vinculación De comunión Entre los hijos De Dios Que son hermanos Por el hecho Sacramental Del bautismo Y es una comunión En la enseñanza De los apóstoles Y sus sucesores En la fracción Del pan Y la unidad De todos Entre sí Hay una exigencia Intrínseca En la eucaristía Como sacramento De la iglesia Y de la comunión Tiene que celebrarse Desde La experiencia misma De la comunión Y en la comunión No es un juego De palabras Si la iglesia No vive La comunión Corre el riesgo De caricaturizar La eucaristía Hacer el simulacro Lamentablemente Válido Para Por aquellos Por aquellos Del exópere Operato Es decir Por la fuerza Del mismo sacramento La finta De que se está viviendo La comunión Es consecuencia De no tener en cuenta Todo esto Que hemos dicho Y si no hace posible La comunión Corre el riesgo De banalizar La eucaristía Para reducirla Solo A un precepto Formal Y externo Que no tiene Referencia Al crecimiento En el camino De la novedad De vida Incluso Hasta puede Perder Su proyección Escatológica Por eso Debe ser siempre Una manifestación Visible E invisible De la comunión Visible Visible Porque es La acción Del espíritu La gracia La que mueve La iglesia A celebrar En comunión La eucaristía Tengamos presente La doble epíclesis La doble invocación Al espíritu santo Con la que se invoca Al espíritu Durante el evento Eucarístico La segunda Se refiere Incluso A la consecuencia Como lo es De la unidad Comunión De la iglesia En efecto La liturgia Por cuyo medio Se ejerce La obra De nuestra redención Sobre todo En el divino Sacrificio De la eucaristía Contribuye En sumo grado A que los fieles Expresen En su vida Y manifiesten A los demás El misterio De Cristo Y la naturaleza Auténtica De la verdadera iglesia Es característico De la iglesia Ser A la vez Humana Y divina Visible Y dotada De elementos Invisibles Como nos dice El número 2 De la Sacrosanctum Concilium Del Vaticano Segundo Por supuesto Que por ser Un hecho Humanamente Vivido Se requiere La expresión Visible De la comunión El Vaticano Segundo En el número 14 De la Lumen Gentium Nos da la pista Para entender Cuáles son Los lazos Vinculantes En la experiencia De la comunión Visible Dice este texto Están plenamente Incorporados A la sociedad Que es la iglesia Aquellos que teniendo El espíritu de Cristo Aceptan Íntegramente Su constitución Y todos los medios De salvación Establecidos en ella Y están unidos Dentro de su estructura Visible A Cristo Que la rige Por medio Del sumo pontífice Y de los obispos Mediante los lazos De la profesión De fe De los sacramentos Del gobierno Eclesiástico Y de la comunión De allí Que la eucaristía Al ser La más grande Manifestación Sacramental De la comunión Exige Que se tenga En cuenta Todos los vínculos Incluso externos De la comunión Como lo dice El número 38 De la Lumen Gentium La plegaria eucarística Va a mencionar La unión Con la iglesia universal Con el papa Con el obispo Con el colegio Episcopal Con los presbíteros Y diáconos Todos ellos Están al servicio Del pueblo de Dios Al cual se le ofrece De nuevo La oportunidad De ofrecerse Cuales víctimas Ofrendas vivas Que lo son Por el bautismo En esta misma línea Es necesario Recordar Que la iglesia Con la eucaristía Promueve Consolida Y educa En la experiencia De la comunión La salvaguarda Y promoción De la comunión Eclesial Es una tarea De todos los fieles Que encuentran En la eucaristía Como sacramento De la unidad De la iglesia Un campo especial De especial Aplicación También es Iglesia Sacramento De salvación En esta tarea De cuidado De la comunión Nos conseguimos También El desarrollo Del signo De salvación Que distingue A la misma iglesia La iglesia La iglesia Es signo De la salvación Sacramento Universal De la salvación Es una definición Que conlleva La autocomprensión De la misma iglesia Como sacramento De salvación Centrada En el misterio De Cristo Es el Cristo De la Pascua El salvador De la humanidad Jesús Es el sacramento Primordial De la salvación Y al hacerse Cuerpo Para la iglesia Y al hacerse Y al hacerla Ella su cuerpo Sencillamente Hace que la salvación Sea su misión Y razón de ser Esto Se conmemora En la Eucaristía Sacramento Del misterio Pascual Cristo Se encarna Para dar cumplimiento A una promesa De salvación El designio Salvífico Del Padre Se hace realidad Con la obediencia A su voluntad Por parte De Cristo Este Le deja A la iglesia La herencia O la tradición De ese acontecimiento Por medio De la Eucaristía Allí Así Se conjugan Comunión Y salvación La iglesia Es el signo De la salvación Que convierte A los hombres En hijos de Dios Padre Para la comunión Con él Y hermanos Entre sí Para la comunión Fraterna Con ello Se comprende La vida A la que son llamados Por el bautismo La unión Y el encuentro Con Dios Como unión Que se da Con los demás Gracias A la fuerza Del amor Por ese mismo amor La iglesia Se revela Como sacramento De la salvación El amor Que identifica A los discípulos De Jesús Y que es En el fondo La aceptación De saber amar Como él Nos ha amado Y así Participar En y con él En la finalidad Del amor De Dios Es Que todos Se salven Por todo esto Podemos comprender Que siendo sacramento De comunión Y de salvación Ella es Sacramento De la Eucaristía Tanto en la teología Como en la celebración De la Eucaristía Se articulan Se conjugan Ambas realidades La comunión Que conlleva La aceptación De la presencia Real Del resucitado Salvador Quien por el mismo Pascual Perdón Que por el misterio Pascual Ha dado La plena liberación A los seres humanos Desde la realidad De sacramento De comunión Y salvación La iglesia Entonces Conmemora Hace memoria Eucarística Del Salvador Y siguiendo A San Agustín Esto nos permitirá Dentro De la próxima sesión Entender Y asumir Que la Eucaristía Sacramento De la iglesia Es Signo de unidad Y vínculo De caridad A lo largo De sus escritos Nos vamos a encontrar La doctrina De Agustín Acerca de la Eucaristía Que podremos sintetizar En la expresión Ya antes mencionada Sacramento De piedad Signo de unidad Y vínculo De caridad Ciertamente Que el padre Y doctor De la iglesia Será El que verá En el bautismo Y en la Eucaristía Una manera De presentar La novedad Del pueblo De la nueva alianza Es decir La iglesia Lo hará Desde su experiencia De maestro Y de fiel creyente Va a proponer Agustín Que todo Se centre En Cristo Quien ofrece La salvación A la humanidad Y uno de los frutos De esa salvación Ya en el tiempo presente Es el cuerpo De la iglesia Esto hemos visto Ya varias veces La Eucaristía Es el banquete Que favorece La unidad Del cuerpo De Cristo Como vínculo De la paz Y de la caridad En su epístola Número 185 Dice El pan El pan Es sacramento De la unidad Como lo dice Pablo Un pan Un cuerpo Somos muchos Solo la iglesia Católica Es el cuerpo De Cristo Y Cristo Es la cabeza Y el salvador De su cuerpo Fuera de este cuerpo A nadie Vivifica El Espíritu Santo Proclama Agustín La presencia Real de Cristo Y la hace Vincular Con el misterio Sacramento De la comunión Unidad Por el amor Se vale De la figura Del cuerpo De la iglesia Identificado De tal modo Con el eucarístico Que se crea Una unión Muy particular Este pan Dice En el sermón Número 227 Que ustedes ven Sobre el altar Santificado Por la palabra De Dios Es el cuerpo De Cristo Este cáliz Mejor Lo que contiene El cáliz Santificado Por la palabra De Dios Es la sangre De Cristo Por medio De estas cosas Quiso el Señor Dejarnos Su cuerpo Y su sangre Que derramó Para la remisión De nuestros pecados Si ustedes Lo han recibido Dignamente Ustedes son Eso mismo Que han recibido Fíjense Que llama la atención Que en este sermón El santo padre Agustín Habla De que El pan Y el cáliz Es decir Lo que contiene El cáliz Santificados Por la palabra De Dios Ahí ya insiste En el Vínculo Que hay La unión Que hay Entre palabra Y Eucaristía Y nos presenta Como frutos De la Eucaristía Estas dos expresiones Con las que vamos A comenzar En la próxima sesión Signo De unidad Vínculo De caridad Que sintetizan También La actitud Espiritual Del creyente Que cree Acepta Y proclama El misterio De la Eucaristía Quiero saludarlos A todos ustedes Con nuestro cariño Con todo El afecto Del corazón Aquellas personas Que tengan necesidad De alguna comunicación Alguna sugerencia Alguna pregunta Pueden dirigirse Por Eucateo Arroba Gmail Punto com Y esta lección Y como todas Las anteriores Y las que vendrán Pues se colocan En la página web Diosesis de San Cristóbal Punto Online A todos ustedes Nuestro saludo Que la Virgen María Nos siga acompañando Y que el Santo Cristo De la Grita Cuya Peregrinación Estamos realizando Nos ayude Con su Luz Con su palabra Con su amor Hasta la próxima sesión Y que Dios nos bendiga Esta emisora Presentó el curso La Eucaristía Sacramento De nuestra fe El material de apoyo A disposición En www.diosesidesancristobal.online www.diosesidesancristobal.com www.diosesidesancristobal.com